¿Qué es la motocicleta de Fernando de la Mora? Y lo que se ve es cómo actúa este hombre, ahí ven ustedes, llevándose la motocicleta en las inmediaciones de Cuatro Mojones y evidentemente después cuando sale la mujer ya no encuentra. Ahí está el momento en el que estaba manipulando, tratando de sacar, sacó la moto, arrancó y llevó. Pero qué rápido, ¿verdad? Rapidísimo. Tiene que destrabar, tiene un montón de cosas que tiene que hacer. La policía vio a un hombre de mismas características circulando y detuvieron al conductor de la motocicleta. Ya había una orden fiscal y el subcomisario Víctor Presentado de la Comisaría 15 Metropolitana dijo esto. Pudimos acceder al circuito cerrado en el momento de accionar a esta persona que hurtó esta motocicleta de la vía pública con la descripción y también del biciclo que se dio a la fuga presumiblemente hacia la zona central. Y hoy a la tarde, gracias a Dios, a través de uno de los amigos, la víctima visualiza la moto que estaba en poder de otra persona y llama a la comisaría 11 central. Presumiblemente sería la misma persona que cometió el hecho punible y motivo por el cual se procedió a su aprehensión, ya que no supo justificar el origen de la moto ni tampoco presentó algunas documentaciones. Gracias.